Eucaristía Eucaristía, misterio de amor Eucaristía, comida del pan Hoy le comemos en esta mesa Hoy nos unimos al comulgar Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Eucaristía es un regalo Eucaristía es un gran don En esta misa lo celebramos Todos unidos en comunión Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Tu vida joven, tienes sentido Cuando te acercas a comulgar En esta fiesta Cristo te invita Dios es comida que se nos da Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da